El lápiz es una herramienta que tiene Scratch que lo que va haciendo es dibujando en este escritorio, en este fondo dejando un rastro como quiero que camine, lo primero que tengo que hacer es hacerlo caminar así que vamos a poner que al presionar la bandera verde supongas que le ponemos un ciclo de repetición de 10 y hacemos que se mueva mover 10 pasos probamos, toco bandera verde y ahí está cada vez que toco la bandera verde repite un ciclo de 10 veces que se mueva 10 pasos pero queremos que deje un rastro así que vamos a empezar a jugar con el lápiz lo primero que tengo que hacer es bajar el lápiz para activarlo así que al presionar la bandera verde que se baje el lápiz el hecho de bajar el lápiz va a hacer que deje un rastro toco la bandera verde y ahí lo dejo lo ponemos por acá vamos a ver como controlamos tanto el color como el grosor de este rastro que estamos dejando fíjense que tenemos todas las herramientas acá así que podríamos usar fijar color le vamos a decir que color nos gusta supongamos que queremos un rosa lo que se llama el tamaño del lápiz entonces en vez de 1 que es eso que ya vimos vamos a ponerlo en 10 que va a ser un trazo más grueso bandera verde y ahí va entonces cada vez que toque la bandera verde por ahora está dejando este rastro entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video